liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la tercera semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén signo nos reúne de nuevo el misterio del señor que resurge a la vida con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado y en las aguas del santo bautismo transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso bella imagen del dios invisible que ha querido habitar con nosotros cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 124 antífona la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya salmo 130 antífona espere israel en el señor aleluya señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superen mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espere israel en el señor aleluya cántico de apocalipsis antífona tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 acercándose al señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por dios también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona el pan de dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el pan de dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo aleluya preces aclamemos alegres a cristo que después de ser sepultado en el seno de la tierra resucitó gloriosamente a vida nueva y digámosle confiados rey de gloria escúchanos te rogamos señor por los obispos los presbíteros y los diáconos que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien rey de gloria escúchanos te rogamos señor por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo rey de gloria escúchanos te rogamos señor por todos los fieles de la iglesia que combatan bien el combate de la fe y habiendo corrido hasta la meta alcancen la corona merecida rey de gloria escúchanos tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla rey de gloria escúchanos tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino rey de gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el espíritu santo acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado para que no se vean privado de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén